Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, no existe espacio ni tiempo, solo hablando de recuerdos, mil veces mi amanecer. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, y alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Con la gente que me gusta, la vida tiene sentido, hay calor donde hubo frío, cariño donde hubo miel. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, me gusta la gente, que cuando saluda, te mira a los ojos, te mira de frente, dice a la cara, aquello que siente, nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Gracias. Gracias.